Música 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 Que transa bandas Hoy estamos en un nuevo video mas para el canal de los Compita Brothers, espero y les guste este vídeo banda ya que hoy vamos directo a texolo a un campo de fútbol que está muy bueno está muy chido aquí voy con el compa maxi games ahora vamos en las bicis como hacen por puro cerro banda es como puro cerro entonces si miren estábamos caminando hasta allá ya venimos desde allá atrás y ahorita seguimos con el informe banda vamos a darle para llegar en corto y nos vemos en unos minutos más banda pero les guste este vídeo sea de su agrado si es así compartan clima se y denle like banda que nos vamos a estar rifando por el canal siempre con las bicis y vamos a darle banda al canal del compa maxi blogs a no del maxi games cambió el nombre banda la costumbre del maxi games va a estar subiendo buen vídeo al rato va a subir uno verdad más pero todo va a subir hoy mañana se sube también se va a estrenar voy a resumir otros dos vídeos que quedaron la letra feos se va a hacer para el canal de maxi teorías y maxi análisis los demás espero espero que se hayan visto la aventura en minecraft ya salí del lugar donde quedamos y ahorita les voy a enseñar todo lo que va a pasar si no es hoy mañana hoy banda como les vuelvo a repetir vamos a darle las dejamos con unas buenas tomas y vamos a darle banda perdón por si se mueve mucho la cama pero ya vamos de bajada que viene el max viene rodando igual y vamos para que vayan viendo todo como venimos de bajada tampoco es más tranquilo vamos a meter en esta calle max está derrapando el max vamos a darle banda vemos en un buen rato esta banda ya casi llegamos aquí ya de hecho ya estamos aquí en ticholo ya casi llegamos ahí viene el compa maxi blogs anual maxi games ya que si llegamos aquí a al cobal bueno ahí al campo de fútbol ya sólo es una subida y llegamos compa maxi ya descansó vamos a darle banda vamos ahí vamos y le damos y le damos ya se bajó el maxi vamos a esperar si no nos vaya a perder vamos a darle banda que trae esa banda ya estamos aquí ya llegamos aquí a ticholo está el campo está muy chido está muy chido está el compa maxi games bien cansado cuando les voy a enseñar por donde venimos yo creo que ni ustedes se la van a creer venimos dándole todo eso de hasta allá nosotros venimos de por allá está por allá de san lucas venimos de por allá todo eso venimos dándole hasta allá ahorita vamos a volver a regresar por este lado vamos a subir por este lado entonces el compa maxi games ya está cansado que quieres max estás cansado algo algo me pasó banda algo que creo que fue algo cagado se me está queriendo romper el ring por la bajada hay muchos chipotes y pues se infle demasiado las cámaras y se me quiso abrir el ring ahorita les voy a dejar aquí una foto en donde vean que se quiso abrir el ring como ven la bici del maxi blog a no del maxi game está chido no vamos a disfrutar algo tranqui aquí en ticholo yo creo que va a ser algo tranquilo no voy a grabar mucho ya que pues creo que no se puede grabar pero vamos a grabar algo algo rápido el maxi games va a grabar su vídeo ya está preparando todo ya estamos alistando todos ya tenemos audífonos tenemos todo para empezar a grabar los gameplay del maxi games y ahorita seguimos banda vean la vista que tenemos está muy chido todo banda el maxi games va a grabar mañana así que esperen su vídeo a lo mejor lo graba hoy y mañana lo sube o mañana lo graba y pasado lo sube ahorita vamos a dar un pequeño recorrido por aquí mientras vamos a echarnos un refresquito banda ya que está muy muy tranquilo el día aquí vamos a darle banda disfruten el vídeo ya saben si eres nuevo comparte suscríbete y dale like vamos a darle mientras nos dejamos con una buena vista chequen todo esto que tenemos aquí dejamos con buenas vistas hermanos unas buenas tomas vamos a darle banda bueno banda espero y hayan disfrutado de estas pequeñas tomas vengan a visitar aquí de showlock está muy bueno este este campo para disfrutar o como ves tú max no la neta si está chido este este lugar mucho su campo y toda la vista y hasta más la caja de arena que está muy buena vista para del lado de atrás tenemos muy muy buena vista banda pero hayan disfrutado de esta toma que les dejamos no olviden suscribirse reventar este botón con un buen like activen la campanita para que no se pierda ningún vídeo y pues vamos a darle banda y espero que hayan disfrutado de este vídeo yo me despido con un fuerte abrazo banda un buen saludo a todos aquellos que me siguen un saludo que quieras mandar max no pues a mis suscriptores ya no ven no pues gracias la neta la familia está creciendo de maxi games y no te preocupes no venos no te voy a fallar en los otros dos canales que no está chingón de slavia yo quiero mandar un saludo a arno cotreras carnal me mandaste un mensaje que cuando íbamos a grabar no te preocupes vamos a ir a grabar banda nada más pone el día y nosotros estamos dispuestos a ir a grabar ahorita así tengo una complicación con la bici ya que si se quiso abrir el ring entonces tendré que comprar otro nuevo ring observa de menos entonces si den like arnold estamos en contacto carnal estamos al pendiente de cualquier cosa pues ahí estamos bro y este mandas mensaje para lo de ir a grabar bro aunque sea caminando en la rifa emociona maxi el maxi se que va a ir con nosotros así que culo si no vamos a darle banda pero y les haya gustado estas hermosas tomas este hermoso lugar les vuelvo a repetir fue algo imprevisto no teníamos contemplado venir a grabar sólo que veníamos a acompañar al maxi pues a grabar pero pues dice que va a grabar después ahorita está disfrutando de este hermoso lugar está muy chido está muy chido ahorita volvemos a regresar a nuestro pueblo donde nosotros somos volvemos a regresar por todo este camino y pues vamos a darle banda así que los dejamos con el camino con las tomas de vuelta a casa y pues escriban se banda ya vamos de regreso para nuestro lugar de donde venimos nosotros que viene el maxi games hola ya como les dijimos venimos pues en bajada de ese lado estábamos por allá estábamos ya no se se alcanza a ver de este lado por ahí por ahí de ese lado están entonces de ese lado veníamos y estábamos de bajada ya vamos hasta allá tenemos que llegar hasta del otro lado hasta por acá por ese lado pero ya tenemos que llegar entonces todavía falta un tramo como de que será como de media hora por mucho o 20 minutos por mucho entonces ahorita nos vamos a subir en las bicis para bajar en chinga nos vemos banda espero y les haya gustado este vídeo y pues suscríbanse banda suscríbanse para más aventuras con las bicis estamos planeando en en grabar un vídeo con mi compa arnold contreras que me envió un mensaje y dijo que cuando grabamos después ya nada más que nos confirma a ver grabar y bueno banda fue un gusto estar con ustedes en un nuevo vídeo más recuerden vamos a estar subiendo vídeos no diario pero vamos a estar subiendo vídeos constantemente para que no también no olvidemos el el canal se quede muy atrás y vamos a darle banda hasta la próxima